Hola, bienvenidos al curso de herramientas informáticas. Hoy vamos a trabajar los elementos básicos de Excel, su entorno, su apariencia e identificar cada una de sus partes. Vamos a ver los elementos de la hoja electrónica Excel, vamos a identificar cada una de sus partes. Iniciamos en la parte superior izquierda con la barra de acceso rápido. En esta barra de acceso rápido vamos a tener los comandos, las opciones que con mayor frecuencia vamos a estar utilizando. En esta viñetica desplegamos y acá algunos comandos en común, por ejemplo, nuevo, abrir. Cada una de las opciones que vamos chuleando nos van a quedar en la barra de acceso rápido. En el centro tenemos el nombre del archivo. Por defecto, Excel lo nombra como libro 1, libro 2 si abrimos un nuevo archivo, libro 3, libro 4 y así sucesivamente. Por defecto debemos guardar el archivo y asignarle otro nombre. Y en la parte superior derecha encontramos las opciones para mostrar la cinta de opciones que corresponde a toda esta área con sus respectivas pestañas, grupos y comandos. Tenemos entonces cuatro opciones. La primera que nos permite ocultar la cinta de opciones. Veamos ahí, ocultó la cinta de opciones y también las pestañas. La volvemos a mostrar dándole clic acá en esta viñeta. Digámosle que vamos a mostrar pestañas y comandos de nuevo. La de minimizar, que ya estemos más familiarizados. Y la de maximizar. La de cerrar. En la parte, en la segunda línea de la parte superior derecha, acá encontramos Iniciar sección. Es de la versión 16. Si tenemos una cuenta de Microsoft Office, podemos ingresar y compartir archivos y sincronizar nuestros datos. Bueno, entonces tenemos en la primera fila la barra de acceso rápido, nombre de archivo y las opciones para mostrar y minimizar la pantalla y la cinta de opciones. Llamamos entonces cinta de opciones al conjunto de cada una de las fichas y cada uno de los grupos que encontramos en esta parte superior. La barra de acceso rápido que la encontramos en este caso acá de primera, también podemos mostrarla debajo de esa cinta de opciones. Como la vemos, ¿sí? Aquí pasó para debajo de la cinta de opciones, entonces esta es la cinta de opciones y aquí tenemos la barra de acceso rápido. Bueno, podemos volver a ponerla en la parte superior. Entonces, cada una de las fichas está compuesta por grupos. Observen que están divididos con una línea los grupos y cada uno de los grupos por unas opciones. Entonces, observemos. Estamos en la ficha vista tenemos el grupo vistas de libro y tenemos el comando de normal, versaltos de página, diseño de página, vistas personalizadas. Tenemos cuatro comandos en este grupo vistas de libro, de la ficha vista. Tenemos otro grupo mostrar, que podemos mostrar la regla, barra de fórmulas, encabezados, líneas. Este grupo mostrar es de la ficha vista. O el grupo zoom, que tenemos tres comandos, zoom, 100%, ampliar selección. El grupo ventana con sus respectivos comandos. Podemos tener tantos comandos, podemos mostrarlos como queramos. Excel se deja personalizar. Podemos ocultar cada una de estas fichas. Las podemos ocultar o podemos crear nuestras propias fichas. Entonces, podríamos pensar que Excel tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho fichas. En este momento estamos viendo ocho, pero podríamos agregar otras fichas personalizadas y ocultar estas fichas que tenemos. Lo mismo con los grupos y podemos crear nuestros propios grupos y nuestros comandos. Debajo de las cintas de opciones, entonces, en este caso, vamos a encontrar el cuadro de nombres. El cuadro de nombres va a ser referencia a la celda donde se encuentra ubicada la celda activa. Vamos a llamar celda activa a la celda resaltada que encontramos en el momento. Por ejemplo, en este caso es E6. Si me ubico en otra celda, G3, entonces el nombre va a estar haciendo mención a esas celtas. Acá en este cuadro de nombres nos va a servir también para movernos en esta misma hoja de trabajo, en este mismo espacio de trabajo. Tenemos a continuación estas opciones que son para ingresar datos a las celtas. Por ejemplo, me voy a ubicar en A3 y voy a escribir 1, 2, 4. Entonces, miren que va cambiando el nombre de la celda donde estoy ubicada y cuando estoy escribiendo se me habilitan estos comandos donde puedo darle cancelar y rechazaría el dato o introducir el dato, que es como darle enter. Y si le damos acá en insertar función, acá donde aparece fdx nos va a permitir y nos va a mostrar todas las funciones que Excel tiene. Le puedo dar enter o le puedo dar clic aquí, en este caso, en introducir y observamos el dato. Podemos también nombrar las celdas en el nombre de cuadro. Por ejemplo, acá le puedo decir que acá, esta celda, la celda la voy a llamar 1. Acá estoy ubicada en A4, figura acá en el nombre de cuadro, la puedo llamar 4. La puedo llamar 4. Y así sucesivamente. Acá puedo dirigirme a los nombres que he creado y se para en la celda respectiva nombrada o simplemente le puedo decir vaya a la Z5000 y se desplaza a la celda Z5000. Entonces tenemos el cuadro de nombres, tenemos acá estos comandos, tres comandos para aceptar o para cancelar la acción de ingresar datos en la celda. Tenemos para insertar funciones y tenemos la barra de fórmulas. Todo lo que hagamos, cada elemento, cada dato que vamos a ingresar, lo vamos a ver en la barra de fórmulas. Voy a ingresar acá unos datos numéricos y voy a hacer acá una suma. Voy a resaltar, voy a sumar esta celda A3 con la celda B3. Entonces observen que la barra de fórmulas me muestra la fórmula o los datos que tengo en cada una de las celdas. Debajo de esta barra de fórmulas encontramos el área de trabajo. Tenemos unas columnas nombradas por las letras A, B, C, D hasta la Z y vuelve a iniciar A, 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 B hasta la Z y termina en la celda XFD, en la columna XFD. Aquí termina. Y tenemos unas filas, fila 1, fila 2, fila 3 y vamos a ver que termina en la fila 1,048,576. Entonces para hacer referencia a una celda, primero nombramos el nombre de la columna y luego el nombre de la fila. En este caso tenemos configurado Excel para ver cada una de las columnas con las letras, pero también podemos tener identificado el nombre de columnas. Columna 1, 2, 3. Entonces sería columna 1, fila 1. Bueno, todo este espacio donde están las celdas es nuestra área de trabajo. Al lado derecho vamos a encontrar las barras de desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical. Observemos también que aparece hoja 1 y acá este espacio de hoja nueva, identificado por el más, si le damos clic nos va abriendo hojas diferentes. Por defecto entonces en este caso Excel nos está abriendo una hoja, pero podemos irla agregando. Entonces en este espacio vamos a ver las hojas, podemos agregarla y estas viñeticas hacia la izquierda y hacia la derecha que nos permiten movernos entre cada una de las hojas, mostrar los nombres de las hojas. La barra de desplazamiento horizontal, debajo de esta barra vamos a encontrar entonces la barra de estado. La barra de desplazamiento horizontal, debajo de esta barra de desplazamiento horizontal, es la principal. Observen que si voy a pulsar una tecla, voy a empezar a ingresar datos, cambia a modificar. Si pulso la tecla de mayúscula, me va a mostrar que estoy escribiendo en mayúscula o que estoy sobreescribiendo. Entonces acá cada una de las acciones. Vuelvo a mi hoja 1 donde tengo los datos, voy a seleccionar estos datos y observen aquí en la barra de estado que me aparece el promedio, el recuento y la suma. Puedo observar otros elementos, otros datos, dándole clic derecho sobre la barra de estado. Y todo esto es lo que podemos ver en esa barra. Si estamos en modo de celda, el relleno rápido de las celdas, relleno rápido en las celdas modificadas, pueden observar cada uno de los elementos si lo tenemos en mayúscula o no, si tenemos activado el teclado numérico, si estamos en modo de sobrescritura, en modo final, nos puede mostrar la grabación de las macros, el número de página, el promedio, el recuento, el recuento numérico, el mínimo y el máximo. Observen que seleccionamos cada una de las opciones, damos clic por fuera y nos va apareciendo en la barra de estado cada uno de los datos que queríamos observar. El promedio, el recuento, recuento numérico, el mínimo, el máximo y la suma de cada uno de los elementos. Entonces, si simplemente quiero saber cuánto suman estos datos, los selecciono y observo en la parte de abajo, suman 18 sin haber realizado ninguna función, ninguna fórmula. Entonces, en la barra de estado, vamos a observar rápidamente cada uno de estos datos de resumen estadístico. Después, acá al lado derecho, encontramos la vista normal, que es la apariencia que tiene en este momento Excel, donde vemos cada una de las celdas y vamos viendo cómo va quedando nuestros datos. Podemos tenerlo también, mostrarlo en diseño de página. En diseño de página nos va a mostrar la regla y nos va a permitir agregar cómo queremos ver al momento de imprimir nuestro trabajo, nuestra hoja. Podemos poner un título al lado, miren que aparece encabezado, entonces en todas las hojas aparecería el mismo título, acá estamos en el área del centro, esta es la área izquierda, la área derecha. Podemos decir que vamos a poner curso de herramientas informáticas. Podemos poner también un logo, acceder a un logo, podemos agregar el nombre del archivo y muchos otros elementos que van apareciendo acá en esta ficha, en la ficha diseño, que apareció cuando le dimos clic en la vista de diseño de página. Entonces, ¿qué queremos como encabezado? ¿Qué queremos como pie de página? Puedo poner el número de página, la fecha, la hora, la ruta del archivo, el nombre del archivo. Poner por ejemplo acá el nombre del archivo. Entonces, esta es la manera en que nos va quedando el archivo de trabajo. También puedo cambiar a vista previa de salto de página. Esta sería una hoja de trabajo acá. Esto es lo que tenemos elaborado y podemos decidir que en una hoja solo nos muestre estas celdas o que las incluya todas las celdas que tenemos con datos. ¿Sí? Que podemos extenderla, ampliarla. Entonces, esta es la vista. Por lo general la tenemos en vista normal. Vamos a ver que cada uno de estos elementos, la ubicación y como vemos la apariencia que tiene Excel puede cambiar. En vez de nombrar las columnas con letras, las podemos nombrar con números. Podemos cambiar que el inicio no sea uno, sino que sea el final, donde cambiamos la apariencia, las fichas que queremos ver o que queremos quitar. Vamos a verlo en la ficha de acceso rápido, encontramos más comandos. Más comandos nos lleva a las opciones de Excel. También lo podemos ver acá en la ficha archivo que tenemos, nos muestra cada una de las propiedades del archivo, nos muestra información sobre la protección del libro, la inspección, cómo lo vemos, cómo lo administramos, a qué hora lo creamos, en qué momento, en qué hora se hizo modificación y desde qué equipo se está trabajando. En toda esta ficha archivo, acá al final vamos a encontrar también las opciones y nos trae al mismo menú de las opciones de Excel. Entonces observemos lo siguiente. Acá en general vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a cambiar el tipo de letra o el tamaño de la fuente o podemos decirle que la presentación va a ser de salto de página. Entonces cada vez que abramos un archivo de Excel nos va a aparecer por defecto en vista previa de salto de página. Por defecto, observen que cuando abrimos Excel abre una sola hoja de trabajo, le podemos decir que cuando abramos Excel habrá por ejemplo cinco hojas de trabajo. Acá podemos ponerle el nombre del usuario, en este caso él está tomando el del computador, administrador, pero podemos ponerle un nombre personalizado o llamémoslo herramientas. Bueno, tenemos muchas opciones, podemos mostrar la pantalla de inicio cuando iniciemos la aplicación solamente. Vamos a movernos acá a fórmulas. En fórmulas Excel automáticamente va actualizando los cálculos, si cambian números, pero tenemos que tener aquí activado el cálculo del libro automático. Observen que también lo puedo hacer manual, significa que si cambio datos, solo los va a habilitar cuando pulse una tecla, cuando le diga que actualice los datos. En trabajo con fórmulas voy a cambiar el estilo de referencias, que me aparezca fila 1 y columna 1. Miremos cómo van estos datos, cómo va esta apariencia con estos cambios que hemos hecho acá. La vamos a aceptar. Entonces, observen que ya no estoy ubicada en A1, sino que estoy ubicada en la fila 1, columna 1. Bueno, estoy ubicada en la fila 8, en la fila 8, columna 7. ¿Qué cambiamos también? La apariencia, ¿cierto? Bueno, vamos a volver a las opciones y vamos a hacer algunos cambios acá en la cinta de opciones. En la cinta de opciones, le vamos a decir que no queremos ver ninguna de las fichas. Le quitamos simplemente la selección a las pestañas principales. Y observe. ¿Sí? Entonces, acá ya no tenemos nuestras fichas. No tenemos la cinta de opciones. Para restaurarlas, debemos devolver acá más comandos. Recuerden que lo encontramos también por archivo. Y le podemos decir que nos muestre solo la de inicio o que vamos a crear una pestaña nueva. Vamos a llamarla esta pestaña nueva en un nuevo grupo. Entonces, digamos que el nuevo grupo, le vamos a cambiar el nombre. Nos permite seleccionar un ícono. Cojamos, por ejemplo, este ícono y nombrémoslo Empresa XYZ. Entonces, acá voy a tener mi grupo, Empresa XYZ, otro grupo que lo vamos a llamar, cambiémosle el nombre y llamémoslo Empresa ABC. Entonces, van quedando los grupos, Empresa ABC, Empresa XYZ. En la pestaña, vamos a cambiarle el nombre a la pestaña y nombremosla Mis Empresas. Le damos a aceptar. Solo voy a ver la pestaña Inicio y la ficha Mis Empresas con los respectivos grupos. ¿Qué hemos agregado a las empresas? Podemos agregar los comandos que más utilizamos en cada una de ellas. Entonces, le voy a dar acá Aceptar. Y vamos a pasar en Comandos. Digamos que ahí voy a tener la calculadora. Ahora voy a tener el comando para copiar formato y el comando para guardar. Y en la empresa XYZ vamos a tener el comando para ordenar ascendente, la ortografía. Bueno, entonces hemos creado la ficha Mis Empresas con dos grupos, Empresa ABC, Empresa XYZ y los comandos respectivos. Calcular, copiar formato, guardar, orden ascendente, ortografía. Le damos a Aceptar. Entonces, acá encontramos que hemos dejado habilitada la ficha de inicio y aquí están Mis Empresas. Y aquí está el grupo Empresa ABC con los tres comandos y Empresa XYZ con los comandos. Estos comandos también, a medida que va avanzando el curso, podemos crear nuestros propios comandos. ¿Cuáles son las acciones que queremos para cada uno de estos íconos? Hemos visto en este tema de presentación de los elementos básicos de Excel, que la pantalla inicial de Excel está compuesta por unas fichas, que cada una de las fichas encontramos unos grupos y en ellos unos comandos, que la apariencia puede cambiar continuamente de acuerdo a las opciones que encontramos en más comandos. Hemos visto cada uno de esos elementos, cómo se pueden afectar y para qué nos sirven.